Lamentablemente, con este tipo de situaciones de ítems fantasmas y otras cosas, se crea mucha susceptibilidad por parte de la población. Los municipios no tenemos plata para poder hacer obras y hay otra gente que se dedica a robar. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, considera pertinente que exista una fiscalización al interior de los municipios, esto debido a los últimos hechos de ítems fantasmas que fueron registrados en Santa Cruz de la Sierra. Es así que tras el trabajo de auditoría a la gestión anterior de Soledad Chapetón, se pudo descubrir que existían funcionarios que no cumplían con su trabajo. Es por tal razón que 20 ítems fueron anulados. Supuestamente deberían de trabajar seis horas, no trabajan seis horas. Entran ocho de la mañana, trabajan doce, se van a almorzar, vuelven dos de la tarde y se van cuatro de la tarde. Ya no trabajan seis horas, trabajan cuatro horas o menos. Y si les hacemos decir que tenían que entregar informe al día, nos dicen que es explotación laboral. Entonces también tiene que haber una contraposición ahí, ¿no? Nosotros habíamos pedido al Ministerio de Trabajo que nos pueda coadivar con esto, porque hay gente que ni trabaja, marca y se va. Entonces nosotros no podemos pagar a personas que no están viniendo a trabajar. Es por eso que hemos hecho una comisión especial para ir y verificar esto y pedir informes semestrales. Esos eran los coordinadores que tenían los subalcaldes, ¿no? Esos son los que nosotros hemos anulado porque prácticamente no hacían nada, ¿no? Era más un trabajo político el que realizaban, así que es por eso que se los ha suprimido. La primera autoridad del municipio de El Alto también recordó que la exalcaldesa Soledad Chapetón también deberá responder sobre los buses municipales que fueron abandonados y sin mantenimiento. Sumado a ello es que el municipio presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra la exalcaldesa Soledad Chapetón y otros funcionarios por un presunto déficit de 230 millones de bolivianos que no fueron previstos en el Plan Operativo Anual del POA 2021, el cual habría ocasionado un desfase económico a la gestión de Eva Copa. Dentro de lo que son los activos fijos nos faltan muchas cosas en el municipio, así que estamos preparando también, auditoría también está haciendo su trabajo. Hemos mandado tres notas al Ministerio de Transparencia para que intervengan tres secretarías. Esperemos que de una vez esto pueda dar resultados, ¿no? ¿Una está en medio ambiente, la otra está en salud y la otra está en finanzas?